... Risas, caras de alegría por reencontrarse con los compañeros de clase o alguna lágrima... ...no es lo único que ha traído la vuelta al cole en el Colegio Público Ricardo Mallén de Calamocha. Este curso, los recortes en educación realizados por el Gobierno Central... ...se van a notar en el número de docentes con los que contará el centro de Calamocha. Nos comunicaron ya a finales de curso que iban a reducir dos profesores de primaria. En realidad estamos cuatro menos, porque al haber dos tutorías que han disminuido... ...la de infantil y la de primaria, pues son cuatro. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en organizar muy bien todos los horarios... ...para tratar de llegar al máximo, ya no digo cubiertas las horas, las tutorías... ...de todos los alumnos están. ¿Qué situación se plantea? Pues que en lugar de ser tutores de primaria... ...los que estaban haciendo la tutoría, así dicha, pues son los especialistas... ...los que tienen que ser tutores ahora. Sumado al recorte de profesores está la disminución del alumnado... ...en 20 menos de lo calculado al final del curso pasado. Este año desaparece un grupo de infantil y otro de primaria. Además se ha paralizado un proyecto de ampliación del centro escolar... ...que ya había sido aprobado, dada la necesidad de espacio... ...en estos últimos años en los que habían aumentado las matrículas.